Como planificación familiar o patrullidad responsable. Es un tema de salud reproductiva. Todos los gobiernos, especialmente el nuestro, tienen un programa gratuito donde incluye este tema de salud reproductiva. Donde se trata de llegar a la usuaria, a la paciente, a la beneficiaria, con programas, por ejemplo, de la detección precoz del cáncer sediterino, control prenatal, evitar un embarazo, etc. Todos son los programas dirigidos hacia la mujer en esa edad reproductiva especial. La mayoría de las mujeres de la hospitalidad están en esa etapa. Y otra cosa, es importante que se debe incluir al varón en la responsabilidad de elegir el método anticonceptivo. En estos tiempos ustedes han leído y se ven noticias de violencia entre familiares, de feminicidio. Pero ¿quién mata a una mujer? Lastimosamente es un varón. Motivos, puede inventarse miles de motivos, pero el tema es que un varón llega a ese tipo de violencia. ¿Será por falta de formación, falta de educación, la parte económica, o simplemente de no asumir la realidad de tener familia, tener una pareja, tener un hijo? A ver si el hijo más incluye en estos libros. Por eso se habla de responsabilidad, responsabilidad responsable. ¿Qué incluye este término? Es que tanto como a la mujer y al varón hay que educarles respecto a la toma de decisiones respecto a la familia. Otro, otro acápice es el número de hijos. Nos vamos a referir a una pareja ya formada, a una pareja que quiere hacer familia. Está unida con el propósito de hacer una familia. Ellos deciden. Esto no incluye a aquellos embarazos casuales o varones que embarazan a una mujer y luego fingen demencia. Existen en el clase de personas. Esto incluye a la pareja que se estabiliza y tiene el deseo de formar una familia. Y el número de hijos que debe tener y con la frecuencia en que deben tenerlo, cada qué tiempo debe tener ese hijo. Aquí hay un acápice importante. Dice, incluye el derecho a la persona a ser informada. Ahí estamos nosotros. En ese acápice está nuestra formación que se ha dicho, es la primera vez que somos promotores de salud. No solamente en nuestra comunidad, sino en la familia. Tenemos padres, hermanos, primos, tíos o amigos que nosotros nos convertimos en esa fuente informadora. La informadora veraz en base al conocimiento que adquiere. Y aquí hay un concepto importantísimo en la elección libre. No debe haber cohesión, no debe haber cohecho, no debe haber amenaza para que una persona, en este caso, todos los temas de planificación van dirigidas hacia la mujer. El varón, digamos, que debe participar de esta decisión y colaborar para que se cumpla. Y lo otro es la disponibilidad de los métodos anticonceptivos. No todos los que se nombran acá para el estudio están disponibles. Hay algunos métodos que mencionamos que han hecho en desuso. Por su alta tasa de fracasos, porque la gente no acepta, etcétera, etcétera. Y otro acáptimo importante también, esas campañas, es para la gente que no puede embarazarse. En estos casos existen, el Seguro Universal de Salud no prevé esta atención. Entonces, la gente que no puede embarazarse acude a los laboratorios con sus redes de producción asistida. En este concepto, vamos a definir lo que es un método anticonceptivo. Aquí está resaltado, dice, evitar un embarazo no deseado en forma voluntaria. No debe haber cohecho, no debe haber presión de ninguna manera. Si hay presiones, hay cohecho o hay algún premio por someterse a esto, entonces, ya entra dentro de lo que se llama políticas de Estado, el control de la natalidad. Es otro tema. En algunos países, por ejemplo, donde hay superpoblación, se estimula al varón, por ejemplo, hacerse una ligadura de una vasectomía mediante un premio, mediante un, por decir, es un ejemplo así, un televisor, listo, se da el televisor, se va a ligar al astro y queda esterilizado. Son otros métodos, otras formas de hacer planificación familiar. Este concepto y esta foto nos ayudan a entender, ¿no?, a desear, a evitar un embarazo no deseado. Este debe ser un embarazo deseado. Un niño bien, si ha nacido, de término, una mamá contenta, con el bebito en el seno. Vamos a evitar un embarazo no deseado, intervalo en que nazca cada embarazo, pero en forma voluntaria. Es importante, doctores, estos conceptos básicos que hablamos de la planificación. Los objetivos de estos métodos son evitar nacimientos no deseados, favorecer nacimientos deseados, regular el intervalo entre embarazo y embarazo. Algunos autores dicen dos años, algunos tres años, entre embarazo y embarazo. Pero hemos visto en nuestro medio que cada año viene con la misma historia, si embarazo o no. Y esto, en estos casos, se remite nomás a un, a una especialidad, que es la posibilidad asistida, para evitar otro embarazo no deseado. Importante que los padres decidan adoptar el orden cronológico de los nacimientos y las edades de los padres. Están también en los textos que la edad ideal de las mujeres antes de los 35 años. Del varón no hay nada escrito, pero en realidad hasta que, para ser papá, es los 50 años. Después determina el número de hijos que van a constituir la familia. Eso es importante cuando ya se trata de pareja. Establecida, esa pareja, ese hombre y mujer, con el deseo de hacer familia, de hacer lo que se hace en familia. Todos ustedes, la mayoría, perdón si voy a decir algo indebido, provienen de una familia establecida. Ahí tienen hermanos mayores, menores y los padres. En un momento decidieron cuántos, y pues va a tener cada cuánto tiempo. Eso es familia. Y todos ustedes, en algún momento, van a tomar esa decisión. Bueno. Aquí es importante lo que es el médico, en este caso. Es un proveedor de salud, es un proveedor de información, para que la paciente, la usuaria, decida, de forma voluntad y responsable, qué va a hacer con su servicio de productividad. Nosotros informamos, orientamos y les decimos. Es un método, vamos a hablar de los métodos, son dos métodos que se llaman permanentes. ¿Por qué permanentes? Porque no hay vuelta, no hay que me ha arrepentido, que no quería, me han obligado, nada de eso. Para hacer este método, por ejemplo, la salpingo, que es la ligadura de las trompas de faloto en ambos lados, se tiene que solicitar un consentimiento informado. Es decir, la paciente, la usuaria, tiene que solicitar mediante un documento, mejor, si es esposo y esposa, o marido y mujer, o pareja, femenino o masculino, que autorice a que el médico realice este procedimiento. Sin una autorización de esa clase no se realiza, porque puede llegar hasta un juicio, a una demanda. Por eso es que los hospitales que hacen esto, este tratamiento tienen formularios donde la mujer dice yo, solicito yo, cada identidad, edad, con su firma, autoriza a que el médico realice. El momento en que se realiza este, 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 hay dos momentos. Uno durante la cesárea, se puede hacer esto, y otro es en el cuerperio. En el cuerperio inmediato, en un parto, por ejemplo, a las 48, 24 horas, se le puede realizar este procedimiento. Y si pasa ese momento, después de los 45 días del parto, fisiológico, se puede realizar este procedimiento. Existen varias técnicas, esta técnica es la de Pomeroy, donde se liga la trompa, se amasa, con un cadut cromado o con un bicril, o sea, un hilo que está de más en disolverse, y se corta. Hay un corte a este nivel, encima del nudo, y luego se hace electrofuguración con electrofuguración. Así garantizamos que esto no se vuelva a recanalizar. Ese es el riesgo de este método. Es a solicitud. En algunas situaciones, se plantea la necesidad, cuando el médico considera que esa paciente ya no debe embarazarse, por ejemplo, si tuviese un, sea de cuello, en tratamiento, en estudio, con alguna evidencia, de una enfermedad de alto riesgo. O otras enfermedades. Una insuficiencia renal, que necesite realizarse, diálisis, etc., etc., se puede indicar, se puede sugerir como médico. Bueno, ok. Y este es un método permanente, pero en el varón. A diferencia de este método, que se debe realizar en un quirófano, etc., etc., con personal especializado, este método se puede realizar en consulta externa y en forma ambulatoria. Los expertos dicen que se puede hacer un consulta externa con infiltración de lidocaina, alrededor de esta altura, que es el escroto, y reconocer al conducto deferente. Cortarlo y ligarlo. No necesita hospitalización. Igualmente, se realiza un consentimiento informal. Más tarde vamos a explicar las condiciones y los beneficios o complicaciones de este método. Bueno, pero existe, esta es la división grande, ¿no? Permanentes y temporales. Los métodos temporales, o sea, que se usan por un tiempo determinado, por un tiempo en que la mujer desea no tener hijos, se los subdivide, ¿y qué? En métodos naturales. Estos métodos se supone, o se hace, que no necesitan ningún aditamento físico, químico, medicamentos, simplemente nos basamos en la fisiología de lo que es el ciclo menstrual. Y hemos estudiado el ciclo menstrual, tiene dos etapas, una etapa proliferativa y una secretaria, y asenta la etapa de la ovulación. Enseña a reconocer ese momento de la ovulación para indicar este ciclo, este método natural. Podemos nombrar el ciclo calendario, temperatura basada, el cervicical, coeditinopido, cintotermic, y la tasa prolongada. Lo que están aquellos métodos donde necesitan, ya se usa algo para impedir, sea solo los de basera, el condón, el diafragma y los químicos que son esfermáticos. Los mecánicos, el dispositivo interuterino y los hormonales, los anticonceptivos orales, la anticoncepción de emergencia y la inyección trimestral o mensual. En este es la gran división, hay dos métodos, son permanentes y temporales, y el otro que son métodos reversibles o temporales y esta es su clasificación. Métodos de basera, ¿qué significa que son temporales, que impiden la unión del esperma y con el óvulo, o sea, impiden la fecundación? Pueden ser físicos que evitan el paso del esperma, químicos que destruyen o inactivan los espermas, el presidio anterior, el condón masculino, son físicos, que evitan el paso, y el dispositivo es un método también químico y físico, a la vez, el diafragma y el capuchón se vive. El condón masculino es conocido por todos, existen en el mercado diversos colores, sabores, marcas, pero lo que tienen que saber es que su efectividad es del 97 al 98%. Es una funda delgada de plátex o poliuretano que cubre el pene en erección. En el momento de aplicarse debe ser que el pene esté en erección y aquí hay una cápita que dice que se aumenta su efectividad cuando usamos espermaticides, pero nadie va a usar un espermaticida. La punta de este condón tiene un común depósito de aire que se aprieta para que ahí se deposite el espermaticismo. Está enrollado y cuando no lo ves aplicado se desenrolla hacia la base y en la forma correcta en cada empaque está la forma correcta del uso de la aplicación. ¿Qué ventajas tiene? Es efectivo si se utiliza correctamente. Estos métodos anticonceptivos es una fundamental que van a proteger contra las ETS, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. es fácil y es barato, excesivo. No tiene efectos secundarios excepto alguna vez alguna alergia al componente del lubricante o al látex. Es muy salvo. No afecta la lactancia en la mujer, no interviene con procesos hormonales. Las desventajas. Este es un concepto importante en el que hay que trabajar cuando se trata de hay que trabajar en esto de interrumpir el acto sexual. El momento del acto sexual puede ser pausado e interrumpido hasta que se aplique correctamente lo que el cóndor. Hay que trabajarlos en pareja y explicar las razones y lo que puede beneficiar de hacer correctamente. Esto es por lo que ocurre y hemos dicho una alergia, etc. Entonces, o sea, puede sorprender el láctex si el cóndor no se utiliza. Lo mismo que el calzarse de guantes hacemos con mucha energía podemos romper el celáctex. Aquí está el concepto fundamental del uso de él con motivación y educación al usuario. Tienen que aceptar de forma consciente y colaborar con la pareja para que ese momento no sea frustrante y se la utilice sistemáticamente en cada relación sexual. Igual, esta parte hay que trabajarla con la pareja, ¿no? La sensibilidad sexual, ustedes saben que tiene ciertos grados, ciertos, el estudio de la sexualidad en las personas tiene una especie de meseta, una elevación del deseo sexual, meseta y una decencia, desadecencia. En el momento en que se puede aplicar puede afectar esa meseta antes del orgasmo, entonces, se tiene que trabajar con la persona este método. Explícale los beneficios, los beneficios a los que interesa. El condón femenino se utiliza, se la puede comprar en la farmacia, tiene el nombre de reality, su efectividad es casi, casi, no es tanto como la del varón masculino, pero si se utiliza correctamente esto puede llegar al 100%. Es un tumor flexible, 7 de largo, de poliuretano y está aplicada de esta forma, hacia la vagina, hay una especie de argolla mucho más gruesa que está, está no es permeable, está obstruida por una membrana que permite que el semen no llegue hacia la, hacia la, hacia el útero y a las tontas. la única diferencia entre el condón masculino y el condón femenino es que este es utilizable. El condón masculino es solo una sola vez y no se puede utilizar. Este condón sí se puede lavar y se utilizar. El diafragma es un método que se menciona pero que no está disponible, como la espuma espermaticida, algunos, algún tiempo era muy de moda esto, pero debido a la baja efectividad no se considera, ¿no? espermaticida, había en comprimidos, en óvulos, pero ya no, no hay, no hay a disposición. Igual la espuma anticonceptiva no hay. Aquí vamos a hablar de lo que es el té de cobre. El té de cobre es uno de los métodos más usados en este tiempo. Por lo que, si ustedes ven la historia del té de cobre es la de hace 50, 60, 70 años que se ha empezado a usar. Sigo manteniendo porque ha mejorado su rendimiento, la gente lo acepta y algunas puntualizaciones que nos permiten ser uno de los más edificios. Existen los inertes, los primeros té de cobre es el primer dispositivo intrauterino, es el nombre correcto, eran inertes y no tenían nada de té de cobre, eran unas adelipes. se aplicaba y se constituía en un cuerpo extraño dentro del útero. Y cómo actuaban de forma para hacer la anticoncepción. Tiene que ser, digamos, visible a los daires equis y ahora en la actualidad existen dos, ¿no? Un día que tiene té de cobre, es el cobre envuelto en sus tallos y lo que lleva el progestágen. Estos dos clases de té de cobre podemos encontrarlos en la disponibilidad. Este es el té de cobre que lleva levodrogestel, una constante de 20 miligramos, 20 microgramos por día va a generar esta que es tallo con poietileno que al entrar en contacto con la humedad del útero va a generar esta cantidad de levodrogestel. El nombre comercial es Mirena, se lo puede comprar y hacer aplicar en un momento especialmente durante la menstruación. Es el momento ideal para la aplicación. Y es el té de cobre que existe disponibilidad en los centros de salud en los especializados para hacer este tema de anticoncepción. Ustedes van a fijar que existen estas que son guías. Están fijadas a este terminal y van a colgar a través de la vagina por el cuello cuando se las aplica. Ustedes se fijan en el tamaño. Es realmente pequeño, es flexible. Es el más utilizado. El tallo se encuentra cubierto pulgarable fino de cobre. de 33 milímetros cuadrados lo que suma en total 380. Ahí viene el nombre de 380 con el cobre. Además estos hilos que se extienden en la base del tallo que sirven de guías. La forma correcta de aplicarlo es que esté pegado al fondo al fondo uterino y las ramas estén dirigidas hacia las entradas o salidas de la trompa de calóquia. Es un mecanismo de acción. Es importante recalcar esto en la paciente que produce una reacción inflamatoria estelido local, ya que la presencia de cualquier cuerpo extraño en la cavidad uterina va a generar una reacción de la acción de la acción. del endometrio sobre el cuello desfavorece la implantación y altera la movilidad de las trompas por la acción de este progestaje. Modifica la interacción entre óvulo y esperma engrosa el moco cervical. Esta acción no permite que el tránsito del esperma sea satisfactorio. Cualquiera de las formas utilizadas dice la estadística que en un año de uso de 100 mujeres que usan 2 a 3 se embarazan. De 100 mujeres se noven. Ese es el promedio. Las ventajas importantes no interfieren con la lactancia ni el coito. Para el té de cobre la eficacia en algunos textos van a encontrar 10 años algunos indican 12 años. Y se puede insertar en cualquier momento del ciclo pero especialmente esto es importante no tiene que haber tiene que haber la certeza de que no esté embarazada. El mejor momento para aplicar un té de cobre es el momento de la menstruación. Una vez retirado el té de cobre recupera su fecundidad. El dio con progestágeno es de 5 años de eficacia. También se utiliza para tratamiento de dismenoseas y menorragia. Las desventajas esto de la perforación uterina es evidente. Tiene que ser tiene que haber gente entrenada al aplicar té de cobre. Lo de la infección se puede evitar haciendo la sepsia antisepsia de la vagina, del cuello, de la vulva para aplicar. Especialmente eso es parte del protocolo de colocación, de aplicación de té de cobre. Tienes que usar guantes estériles y las medidas de biosuguridad ya aconsejadas para cualquier acción invasiva. Puede generar un dolor en el hipogásio cuando el uter siente un cuerpo extraño tratar de expulsar y bajar un cólico. Puede haber un sangrado. Para evitar estos sangrados se puede aplicar un progestágeno para que el ciclo menstrual continúe como corresponde. Solamente está contraindicado con la alergia al cólico. El milena en el cáncer de mama está contraindicado o antecedente de embarazo ectópico. Contraindicaciones ¿Cuándo no debo mejorar estas situaciones en embarazo o sospecha de embarazo? Por eso es importante hacer la aplicación previo un test de embarazo o previo en ecografía. Anormalidades del útero que distorsiona la cavidad del útero mal formado. Una enfermedad pérdica inmunitaria aguda o antecedentes. Endometritis o endometriose. Endometritis postparto postaborto infectado. Importante resolver estos dos temas. Cáncer de cuello uterino conocido sospecha de cáncer. Un papá Nicolás normal nos desautoriza que usemos un embosaje genital por causa desconocida. De la misma manera nos desautoriza cervicitis, vaginitis, vulvitis, etcétera hasta que no se resuelva el tema. Situaciones que aumenta la atribución a padecer de infecciones como leucemia, sida, farmacodependencia, yo creo que durante la sida se puede utilizar. Esto hay que revisarlo por favor para que la paciente con sida no se vuelva a embarazar. Se recomienda una forma de anticoncepción para la paciente con sida. o esto olvidado. La forma de aplicarlo es esta. Viene un empaque de plástico, aquí están las damas como el té y se las reduce y se las pasa por el aplicador. Esto que ustedes ven con un arito es el tubo aplicado, es un émbolo. Se lo pasa dentro de este tubo aplicador como veis en la figura y se inserta esta, es una especie de émbolo que va a empujar el té de copo. Ustedes saben que desde el cuello hasta el fondo del glúteno existen siete centímetros. Para eso hacemos una histerometría previa y este este aplicador, este tubo aplicador está graduado en centímetros y colocamos este tope a los siete centímetros para no hacer lo que dicen las contraindicaciones o las accidentes son perforales de útero. Hemos visto perforaciones de útero cuando se hace una placa de adeoraje que se hace de opaco y se ve el té de cobre a nivel de la cavidad afrominal. El té de sacar o no sacar hay que abrir la pancita. Una vez que llega al tope llegas al tope retiras un poquito el émbolo y las 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 damas laterales se abren y van a estar dirigidas hacia las dos salidas de él o entradas es decir salidas de los tubos. se vuelve a empujar al fondo toca a fondo y se retira el aplicador. Esa es la forma ideal de aplicar el té de cobre. Hasta aquí aplica y una vez que se desfuso y van a quedar estas guías a través de la vagina más o menos deben ser los 5 o 6 centímetros de guías se corta del tamaño adecuado para que vea a través del cuello que la paciente usuaria se haga su control si se toca los hielos está ahí el té de cobre no se ha movido ni se ha introducido más adentro bueno el anillo vaginal es una cosa que no está en desuso pero vale mencionarlo aquí otro otro de los más usados es el anticonceptivo oral o sea métodos químicos en la cáncer oral está hay de los claves un anticonceptivo solo oral o el combinado que es estrógeno y progestágeno puede ser de 21 días esto quiere decir que tiene 21 contribuciones para tomar durante los 21 días que siguen al ciclo realmente se indica tomar el quinto día después de que se inicia el periodo menstrual y esta que se toma los 28 días que dura el ciclo actúa de un modo especial que disminuye después el moco cervical el endometrio atrófico impide la implantación disminuye el LH y el FSH a mitad del ciclo disminuye la función del cuerpo lúteo y se produce la acción aciliar de la trompa no interfiere la talla ni las de la acción de la trompa lo más importante es suprime la ovulación porque se llama anovulatorio métodos anticonceptivos anovulatorio no ovula la persona que está tomando correctamente importante esto de que se tome como indica dice es casi efectivo al 100% solo 5 personas 5 mujeres de 100 en un año se va a embarazar por diversas causas aquí está el tema de luz cada día a la misma hora una una diferencia de cuántas horas puede disminuir el tema a la mujer hay que explicar a la usuaria que debe tomar a la misma hora el comprimido cada día realmente se recomienda que se tomen a las 22 25 horas antes de acostarse ahora esto más o menos es lo lo químico dice los niveles más bajos de estrógenos en la pílula impiden que la glándula hipófisis libere el LH al no haber LH no va a haber ovulación sabemos que el LH en un pico va a hacer que se ovule el ovulo no madura y no hay ovulación es el mecanismo fundamental por la que este método anticonceptivo hace la anticoncepción es 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 vencible y efectivo bien usado es efectivo casi al 100% reduce el riesgo de embarazo ectópico reduce el hemorragio mensual y la anemia mejora la disminución por endometriosis menos molestias premenstruales reduce el riesgo de cáncer endometrial y ovario reduce los trastornos venidos de la mama aumenta la densidad ósea mejore la acné artritis hematología etcétera proviene de la teogénesis todas las más ventajas y beneficios que que desventajas estos son algunos efectos secundarios que algunas mujeres pueden presentar náuseas cefalea mareos esencial mamaria inseguridad menstrual o cambios de estado de ánimo todo esto se puede trabajar con la usuaria explicándole la ventaja lo fundamental es que no se embarace es el método está contraindicado de todas las afecciones que puedan llevar trombosis en las cardiopatías en las ascites en la diabetes todo lo que se debe a la vasculopatía se debe evitar el uso de anticonceptivos horarios o en el caso de anormal o anometrial o anometrial o anometrial o anormal sin diagnóstico o embarazo conocido es importante evitar siempre o hacer una prueba de embarazo o una ecografía para certificar que no hay un embarazo la minipíldora es igual es un anticonceptivo laboral de pasaportestágeno que se va a tomar diariamente hay algunas fórmulas de acuerdo a la marca por ejemplo esta es la minipíldora está compuesta por 500 microgramos de etenilistadiol lenestadiol 77.5 microgramos de levonor y 350 microgramos de nortindrona existen varias fórmulas esta es una sola fórmula de un solo medicamento hay diferentes elaboraciones en el mercado esta la minipíldora se refiere a la anticoncepción llamada implante el implante son dos varillas que se van a aplicar en el en la cara interna del brazo esto es se debe hacer una especie de entrenamiento para aplicar es muy sencillo esta esta anticoncepción o el implante es lo mismo no va a ser que la glándula no genere LH no hay ovulación la diferencia es que este implante va a durar menos años cinco años las ventajas del uso de hormonas implantes o anticoncepción es que la ventaja es que casi casi es eficaz de un 99% bien aplicado bien aplicado el implante y bien tomado como se debe a la indicación de la anticonceptividad son defectos reversibles y se puede cuando se descontinúa fácilmente vuelven a la fertilidad no indefiler con el acto sexual con la mutación etc las desventajas esto es lo más importante que hay que trabajar con la usuaria el diario uso diario explicarle que no puede olvidar una toma diaria a la misma hora también esto no se quiere continuidad es tema de pareja siempre decir tomaste tu píldora etc siempre estar pendiente de que se debe tomar a la misma hora y esto es otra cosa que hay que tomar en cuenta esto no protege contra las infecciones del ETS especialmente el SIDA recomendaciones esto se trabaja ya en consultorio cuando tienes la auxilia que ha decidido la toma de píldora anticonceptiva a la misma hora todos los días en caso de olvido puedes tomarte a la hora en que te acuerdas y luego tomar la que corresponde en el horario establecido estas situaciones hacen que este método falle procura no tener vómitos ni diácea dentro de las primeras cuatro horas después del ingesto porque eso no permite que el medicamento se absorba estas son las presentaciones y tienen especie de señalización como ahora dicen señalética empezar y continuar esa señalética hasta que se concluya no se puede alterarlo existen píldoras en círculos de esta forma etcétera estas son las acciones ¿no? hipotalamipófisis ovario estas son las composiciones de cada píldora la combinación estrógenos progesterona estrógeno progesterona en ambos colores y el placer algunos llevan placebo solamente es para que haya menstruación los inyectables el más importante de inyectables es el la depotrovera o la acetato de medogipo de esterona de 150 miligramos que puede utilizarse cada 3 semanas cada 2 meses o cada 90 días y el otro que es el la acetato de no esterona o el medogipo en cada 60 días o 2 meses a forma inyectable intramuscular de seguridad menstrual en el primer año es la seguridad menstrual pero en el el 50% de mujeres que usan al primer año ya no tienen regras es una menos de importante la acción es inhibe la ovulación y después el moco célvica los beneficios del uso de la depotrovera o el inyectable es la disminución del trastorno anemias embarazo ectópico cáncer endometrial no se relaciona con el cáncer de ovario ni con el cérvico uterino el cáncer normal en los 10 de los primeros 4 años si no se presenta no es riesgo la reducción del colesterol total y de los tíquenis serios no se relaciona con el infarto de miocardio no se relaciona con las crisis tromboembóticas en mujeres generales de producirse no se acompaña de terapogenicidad es seguro en la lactancia y seguro también en las relaciones sexual no causa trastornos afectivos la usuaria a largo plazo puede tener densidad no va a interferir con eso pero ha habido incremento de las facturas no ha habido por favor es importante puede tener menor densidad pero no se han reportado facturas sagrado profuso es poco común pero puede controlar administrando dos imágenes de aconti con servicios horales combinados durante el sangrado y se controla se debe descartar patologías de base con la ligera reducción del colesterol LDL y con el ligero aumento del HDL incremento de la glucosa también puede haber en esa zona hay que controlar la glicemia y esto es importante ¿no? puede haber incremento de peso por la acción visual de los progestágenos pero se tiene que recomendar un régimen dietético si este embosaje persiste durante el tratamiento si hay estógenos o si hay intolerancia se puede cambiar y sugerir otro método eso es en los controles posteriores siempre que se hace método anticonsultivo se debe controlar las primeras tres meses luego cada tres meses los segundos los segundos seis meses y así estamos controlando a nuestra paciente usuaria y recomendarle todo lo que se ha leído respecto al uso del medicamento el mensual se coloca cada cada 30 días es una combinación de estrógeno de acción prolongada y el estadio y los nombres están en la ciclofen ciclopofera la mezquina el uniel eso es un método excelente si el uso es correcto alguna vez hay una mensaje mensual por su presión como la mensaje normal es lo más importante que la paciencia adhiera al tratamiento le va muy bien continúa el tratamiento en este capítulo vamos a leer los los métodos anticonceptivos naturales aquí no utilizamos ningún otro agitamento solamente el conocer el día de la ovulación los cambios que produce esa ovulación en forma local en la mujer por ejemplo la temperatura basal se dice temperatura basal cuando se la toma al levantarse de cama va a marcar una X temperatura pero cualquier incremento especialmente el día 14 15 y 6 del ciclo menstrual nos dice que está produciendo celoagulación por el efecto termógeno de la progesterona a esta calidad a esta cualidad que tiene el ciclo menstrual se digamos se realiza el anticoncepción natural el ciclo calendario es igual como hacer los días de la ovulación el día 14 evitar evitar relaciones sexuales en ese día en esos días el espermatozoide es viable casi 5 días porque se queda facultándose en el fondo de la vagina y el óvulo es viable hasta un día en base a estas premisas se recomienda el ciclo calendario o del mucocervical también que indica que durante el periodo fecundo de la mujer este mucocervical se hace deslizante elástico filante por lo menos los 4 días que digamos antes y después dos días antes y dos días después de la ovulación luego se torna pegajosa y esponjosa lo que se dice que dejó de ser feliz bien este mismo calendario es un calendario que está dividido en 28 días que dura el ciclo menstrual teóricamente pues en más menos 5 días entonces en la teoría la mujer ovula el 14 día entonces el día el día 15 16 17 incluido el día 13 12 11 y 10 se debe a los días fértiles de la mujer en base a estos días fértiles no se debe o se debe evitar no relaciones sexuales y en los días después del periodo hasta el día 9 es infértil y las relaciones sexuales están permitidas igual los días después del día 17 18 hasta que llegue el periodo y se empalme con esta fecha son los días infértil se puede tener relaciones sexuales en base a esto funciona el síndrome calendario o de ojino o naus aquí vamos a explicar un poquito lo que acabamos de decir el día 14 teóricamente están ovulando pero como eso no es tan exacto pues podemos permitir dos días antes o dos días después como días de ovulación pero los días del sangrado y los días que preceden a este día de ovulación son días infértil y luego pasado el día 16 y 17 hasta que ven el próximo periodo son días infértil los días que debe evitar tener relaciones sexuales son los días fértil del 12 del 11 12 hasta el día 16 de cada ciclo y eso se reconoce con lo que hemos dicho con la temperatura primero el momento en que se ovula es como he dicho la toma de temperatura basal debe ser en ayunas sin actividad física ninguna ni siquiera caminar el incremento de la temperatura en cero a un grado ese momento está la ovulación está ovulando y se mantiene todo el ciclo la postura en el efecto hemógeno evita el coito de fuerza de termita del ciclo etcétera es la base para hacer el método natural de la temperatura basal el método del moco cervical es el moco cervical que se forma aquí en el cuello cérvix y va a tener características especiales este moco cervical es filante se va a presentar los días de la ovulación la expresión abundante transparente deslizante la ovulación es un día antes o cada día después de la aparición del moco es importante eso por la acción de la progesterona esto ya espesa y ya disminuye la fertilidad el periodo fértil con presencia del moco puede ir hasta 4 o 10 entonces vamos a hacer esto hasta 4 o 10 14 1 2 3 4 hasta 5 para nosotros duran los días fértiles en presencia del moco este tema es importante trabajarlo cuando se hace la orientación la información a la pareja explicarles para que entre ambos colaboren el resultado sea óptimo esto es la cadera del moco cérvica verificar es tocar a veces a veces se realiza hacia la vagina si es así filante claro elástico estamos en presencia de los días fértiles método de Billings o moco cérvica otro de los métodos tal vez más antiguos es el del coito interrumpido el tema del del coito interrumpido es es eyacular por fuera de la página este método solo requiere que se pongan de acuerdo a la pareja y si así funciona es un método antiguo que algunos practican algunos ya ten de su uso el cinto térmico hemos hablado de esto de la temperatura basal el método cinto térmico este es el método de la lactancia menos de tres requisitos para que funcione este método es el método que se utiliza después del parto o después de la cesárea seis meses después del parto o la cesárea funciona este método que tiene que haber lactancia exclusiva el segundo requisito es que la lactancia el bebido que no consuma ningún alimento porque a los seis meses empieza la otra etapa de la lactación llamada para que el bebido aparte de la leche consuma agua o algún tipo especial y que no haya regla menstrual se llama el mera método de lactancia menos dejo la anticoncepción de emergencia entonces esta es una especie de anticoncepción el único requisito que resulta es la el uso de estos preparados en las primeras setenta y dos horas después de una relación sexual sin protección previene el embarazo existen en el mercado presentaciones de una o de dos píldoras por ejemplo esta de postinol dos dos comprimidos el primero se tiene que tomar antes de las setenta y dos horas y el segundo a las doce horas de la primera del primer comprimido el día es el método del día siguiente hoy llamado del asespedimiento ¿cómo funciona? si la relación sexual antes de la ovulación la píldora impide que el óvulo sea liberado la píldora la ingesta en esas setenta y dos horas demorando la ovulación si las relaciones sexuales durante o después de la ovulación la píldora evita que la espermación le fecunde la primera dos o sea el primer comprimido se va a tomar antes de las setenta y dos horas y el segundo a las doce horas ahora como les decía existen preparados de una sola píldora o de dos píldoras existen una sola antes de las setenta y dos y ya está hecho el tema estos son los anticonceptivos la farmacia el microquinol el nomagés el depoprovera etcétera se los puede conseguir con esos nombres comerciales si ustedes se pisan hay bastantes métodos anticonceptivos hormonales sólo la depoprovera y como depoprovera con la simción que también no hay otro más que me dos y hemos hablado de la salpingoclasia que es el método permanente femenino hay que cortar y ligar las trompas de falopio que obstruye el paso etcétera que va a impedir que el fecunda migre hacia la o que a través del esperma no llegue hacia el óvulo porque el primer paso para que el esperma una vez depositado en el fondo del saco vaginal vaya migrando hacia las trompas y si está obstruido no va a haber ese paso no va a haber fecundación es el método que cuenta un tipo mecánico se puede hacer como hemos dicho en el puepio inmediato durante las 0 o 45 días después del parto las técnicas de Irving Pomeroy la que más usamos la Pomeroy y en el que se visa un libro van a encontrar diversas formas de hacer ligar las de falopos cuando hay fracaso por algún motivo en que no se haya cumplido lo que dice la técnica de Pomeroy por ejemplo puede recanalizarse el conducto por la formación de trayectos fistulosos por eso es que en este tiempo aparte de cortar de cortar las trompas se realiza lo que es la fulguración es la quema del tejido igual en lo masculino hemos dicho el procedimiento de desligar el conducto diferente que impide que haya espanteles en el seno y eso tiene algunas particularidades dicen no es inmediata una vez realizada la vasectomía no es inmediata ese día ya está digamos hábil pero tiene que tardar tres meses a 20 eyaculaciones para que ese semen esté exenta de cuenta espermática entonces dice se debe realizar un espermatograma por ese tiempo hasta que nos dé cero una vez que haya asospermio o sea no haya el encuentro de espermas en el semen nos traguemos al varón si usted está listo para poder usarlos mientras tanto se utilizará otros métodos ¿defecto a largo plazo? no sé no se describen los varones que haya defecto a largo plazo muy bien es la magia el milagro depende de las creencias religiosas los niños y una cápita aquí nosotros ustedes y yo creo que todos nacimos de una mujer nadie es niño probeta nadie es clonado es el milagro ustedes en algún tiempo van a decidir tener familia tener pareja y hacer lo que tener sus padres una familia para poder hacerles estudiar eso es el milagro de la familia doctores les doy las gracias agradezco su atención su paciencia y les deseo mucho éxito como médico la ventaja que tienen es que son jóvenes y cuando es joven todo se puede no hay imposibles para el médico no hay imposibles excepto la muerte ahí si ya no podemos hacer nada así que la última interconsulta es con el curito para que les de los sanzores cuando estamos por perder la yesa pero no nos preparamos para perder doctores nos preparamos siempre para ganar todos los conocimientos alguna vez con los que vinieron a consultas a su nota a su reclamación otra vez el ser médico no es poseer un título no es solamente poseer conocimiento es algo más es algo más que con el tiempo ustedes van a aprender a valorar ese esfuerzo que hace el médico por tratar un paciente una enfermedad una afección en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir hay médicos que han muerto en cumplimiento del deber es como un soldado muere en la guerra se convierte en héroe nuestros héroes suman y siguen ustedes se fijan cada día muere un médico una doctora en cualquier punto del país por esta pandemia yo cuando estaba de estudiante me tocó vivir la tepa de la fiebre en Moságica del venia el virus muchos médicos infectólogos balastólogos biólogos que fueron al venia a estudiar esa variante de la tepa boliviana algunos han fallecido esa es la historia estamos en ese riesgo asumimos el riesgo como médicos como personas la recompensa es grande vamos a ver crecer nuestra familia tener hijos progresar nuestra profesión les deseo lo mejor doctores cualquier cosa tenemos un martes más para preguntar a aquellos que no pudieron entregar su exame a tiempo tienen alguna duda etcétera estoy para charlar martes estoy en el hospital muchas gracias y hemos fijado la fecha para el examen final es el día jueves a las 10 de la mañana de acuerdo alguna pregunta alguna duda documental doctores les agradezco su gentileza muchas gracias hasta luego doctor gracias hasta luego doctor muchas gracias hasta luego doctor nos vemos hasta luego doctor 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 Gracias.